¿De cuál panqué quieres? ¿Con pasas o nuez? ¿Qué? ¡Que de cuál quieres! Oye, te pasas. ¿Aquí está? Es de pasas, yo quería de nuez. ¿Cómo que no es? Y esto es todos los días. Panqués bimbo. Con el cariño de siempre. Y ahora, en cada panqué de pasas, gratis un sobre de chocomilk. Eso sí me pasa. ¡Gracias!